La activista Zayda Hernández elogió la convocatoria a marcha cívica realizada por estudiantes de la Coordinadora Universitaria. Asegura que es necesario visibilizar el descontento de la población en las calles. Evidenciar que estamos en un estado policial. Recordemos que en un país donde todo estuviese normal se respetaran nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, y en Nicaragua eso no existe. Vemos que el temor a las manifestaciones cívicas y pacíficas es lo que la dictadura quiere mantener de manera silenciosa, siempre sacando a la calle sus birros, la policía sandinista y paramilitares. Recordemos también el contexto político que estamos viviendo en cuestiones de política exterior. Hay muchos acontecimientos que han venido pasando. Esto quiere decir que los temas a tratar en la OEA cada vez son diversos, no solamente Nicaragua, ahora está en el ojo de la comunidad internacional. Entonces, esta es una de las medidas que nosotros los jóvenes, de hecho felicito a estos muchachos que llamaron a esta convocatoria, y que todos nosotros estamos dispuestos a apoyar, para evidenciar, como te decía, toda la represión de esta dictadura, y que la comunidad internacional se dé cuenta que en Nicaragua nada está normal. Reitera que la solución a la crisis en Nicaragua tiene que ser a lo interno de nuestra nación, y no importada de organismos y países vecinos. Desde mi punto de vista, estar pidiendo que la comunidad internacional venga a resolver nuestros problemas es una parte utópica. Este problema es de los nicaragüenses y nosotros como tal debemos resolverlo. Entonces, lo que nos queda es realmente ejercer presión interna, salir a las calles, organizarnos, buscar lo más anhelado que es la unión, una unión real, ya no uniones de papeles, ni mucho menos golpes de pecho. Lo que Nicaragua necesita es que nosotros todos estratégicamente salgamos a la calle. Marcos Medina, Noticias 12.